Bueno, entonces la columna se llama Las Dueñas de la Historia. Por más de tres décadas en las pantallas del cine gringo y por tanto en buena parte del mundo reinaba un depredador sexual. Produjo las más célebres películas de Quentin Tarantino, también de Martin Scorsese. Lanzó al estrellato a Matt Damon y Ben Affleck con Good Will Hunting. Y en su reparto se cuentan astros como Angelina Jolie, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio. Uno de los productores más nominados al Oscar en el mundo y al inicio de cada una de esas piezas icónicas aparecía la leyenda Miriam Max, nombre de su empresa y resultado del matrimonio entre los nombres de sus padres Miriam y Max. Era Harvey Weinstein, el dueño de las historias, de las pantallas, de la industria del entretenimiento. Notable donante demócrata que apoyó a Hillary Clinton y a Barack Obama en sus campañas por la presidencia y un cruel acosador y abusador sexual que se explayó en todo tipo de violencias basadas en género que sometió por décadas a sus subordinadas, a palabras oeses, a tocamientos, sexo oral, violaciones. Como era el dueño de la ficción, pensó que también podía ser lo de la realidad. Por eso se dedicó a silenciar a los periodistas que empezaron a hurgar la historia, en especial a Ronan Farrow, hijo de Mia Farrow y otro abusador del cine, Woody Allen. Farrow escribió un libro donde cuenta los obstáculos que enfrentó en su investigación para ver la luz, en especial la censura que sufrió inicialmente en la cadena de NBC, donde empezó su reportaje y que le llevó a tocar las puertas de The New Yorker, la prestigiosa revista intelectualoide, en donde por fin acusó a Weinstein de sus crímenes sexuales, gracias a la voz de trece mujeres que compartieron su historia. La investigación ganó el Pulitzer y marcó el inicio de los juicios contra Weinstein. Catch and Kill, Atrapar y Matar, es el título de su novela, y se refiere a la práctica de comprar los derechos de una historia para después sepultarla, una sofisticada y costosa forma de censura. Y da cuenta además de todo el complejo entramado de relaciones públicas, acoso judicial y espionaje que montó para silenciar lo que era inocultable. Como dueño de las cámaras, Weinstein intentó apagarlas por años, pero la verdad lo persiguió incesantemente. Semejante poderío del establecimiento liberal gringo concentrado en una sola persona y a pesar de todo cayó, hoy paga una condena de 23 años de prisión. El caso de Weinstein, maravillosamente relatado por su detective, reveló al mundo dos verdades incontroductibles sobre la develación y persecución de la violencia sexual perpetrada por hombres poderosos. No hay imperio suficiente que logre silenciar la fuerza de las víctimas que quieren hablar. Y esa es la segunda. Las dueñas de la historia son ellas, las víctimas, nadie más. Por eso los llamados de un sector de la opinión pública en contra de las últimas revelaciones sobre abuso y acoso sexual de hombres poderosos en Colombia son miopes e injustos. ¿Qué? ¿Por qué no dicen los nombres así como así? ¿Por qué no denunciaron en la fiscalía? ¿Por qué tardaron tanto tiempo en contar su historia? ¿Qué es mentira? ¿Qué es un complot? ¿Cómo pudieron permitirlo? Las mujeres que soportan este abuso porque temen las consecuencias de negarse, de perder su trabajo, de arruinar sus carreras, de ser perseguidas. Suelen ser además chicas jóvenes cuya posibilidad de quejarse implica un acto de valentía casi suicida. Se demoran en hacerlo, si es que lo hacen, porque esto es normal y aceptado, porque están traumatizadas, porque el acoso desnaturaliza y destruye. Prefieren las redes sociales o los medios de comunicación que la fiscalía, porque allá no pasa nada y existe un índice de impunidad mayor al 90%. Las víctimas y periodistas que hablan públicamente de este tema temen hacerlo sin pruebas porque esos poderosos acosadores sexuales también persiguen ante los jueces. Pero ahora, con el tema en cartelera, es momento de hablar, de gritar. Los tiempos han cambiado desde Weinstein y muchas otras valientes han abierto la puerta, pero las tuercas dejarán de girar si no develamos lo que pasa en el Congreso, en el gobierno, en las cortes, en las empresas, en las universidades, en cualquier estructura de poder por cuyos pasillos corra este virus. Hay que parar a los señores poderosos que andan angustiados amedrentando a sus víctimas para que les cierren la puerta a la prensa, para que les sigan temiendo, para que recuerden que las tienen vigiladas. Vigilémoslos a ellos también y contemos la historia real. Es indetenible. Como dice Farrell, al final el coraje de las mujeres no se puede anular y las historias, las grandes, las verdaderas, se pueden atrapar pero nunca matar. Que los medios de comunicación hablen con las víctimas, verifiquen sus historias y las doten de fuerza. Y les recuerden que sin ellas, los Weinstein del mundo seguirán libres, acabando la vida, seguridad y bienestar de otras chicas. Y claro que es injusto, porque encima de que les toca soportar la violencia, deben tener después el valor para denunciarla públicamente. Pero es la única forma de derrocar a los reyes déspotas, especialmente a los que creyeron que iban a escribir esta historia. Esa es la columna y tengo ahí un correo que hemos abierto para denuncias encriptado y seguro, que es mihistoria.proton.me para que cualquier mujer que quiera contarme algo, aquí estaré para escucharla. Impresionante, Anita, muy buena. ¿Cómo la vio Jennifer? ¿Qué opina? Me parece que lograste describir muy fuerte, muy claramente, como lo difícil que es denunciar a una persona con mucho poder. O sea, porque imagínate, alguien que financia políticos, que es jefe de Hollywood. Seguramente muchas mujeres pasaron por esa experiencia, pero pues es muy difícil organizarse para hablar. Algo que me hizo sentir, algo que sentí esta semana, y es que muchas mujeres querían hablar porque no querían hacerlo solas. ¿Sí? Porque obvio sentían que si lo hacían solas, pues uno iban a ponerse en riesgo. Imagínense, pues no estábamos hablando de alguien así ultrapoderoso. Precisamente lo que estábamos intentando era que no se volviera ultrapoderoso. Pero pues ese tipo de cosas me hiciste sentir mucho cómo debe sentirse una persona que quiera denunciar a alguien tan poderoso. Eso es lo que no queremos que ocurra. Yo creo que hay un tema que es interesante, si podemos hablarlo con Jennifer, y es, en redes sociales se empieza a decir mucho que esto es como una vulneración del debido proceso. Entonces, es que cualquier vieja sale y dice cualquier cosa de un tipo y le acaban la vida. Entonces, esta es la nueva forma, pues, de persecución política. Esta es la nueva forma de atacar en la discusión pública a una persona, a un hombre poderoso. Y yo creo que es importante, mucha gente decía, no, ¿cuál debido proceso? El debido proceso es para los jueces. No, yo creo que es importante ejercer la libertad de expresión, especialmente si uno tiene un micrófono con responsabilidad, y no decir cosas en las que uno no cree o de las que uno no tiene pruebas o de las que uno no tiene certeza. Ojalá fuese así, las voces públicas fueran así, incluso en este tema. Pero no es un tema de debido proceso, sino es un tema de que inmediatamente cuando ocurre esto, siempre se descrea a las mujeres, no se les cree. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque este fenómeno no es algo que al establecimiento patriarcal le parezca importante. Para ellos esto es chisme. Y yo creo que por eso Petro tampoco se ha pronunciado. Ahora van a venir las feministas, que nosotros somos los de izquierda, nosotros somos los verdaderamente feministas, y ahora van a venir las feministas a atacarnos con esto y a tirarse nuestros nombramientos de nuestros hombres probos, que pues sí, es que son muy coquetos. Entonces yo creo que es importante también que la gente que piensa que es que esto es una vulneración del debido proceso y ahora le acaba en la vida a cualquier persona, piensen lo que requiere para una mujer que hace una denuncia de estas, hacerla. Es que esto no es cualquier cosa. O sea, una mujer de estas que hace una denuncia de estas también enfrenta el escrutinio público con muchos menos privilegios y poder que quien está siendo acusado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!